El funcionamiento del tensiómetro iba acompañado de un sonido característico. Inma, con una expresión de sufrimiento en el rostro, observaba la aguja del manómetro. La tensión era tan fuerte que las manos de la mujer se movían involuntariamente. Rania miró severamente a su suegra. No mueva la mano. El sufrimiento se convirtió en irritación. No la estoy moviendo. Rania insistió. No, si la está moviendo, y eso no es deseable. La suegra, molesta, dijo. ¿Tú te crees la más lista? A pesar de su descontento, cumplió con las indicaciones de su nuera y su mano dejó de temblar. Sin embargo, su mirada seguía llena de ansiedad observando la aguja del aparato. Cuando el aire empezó a salir lentamente del tensiómetro con un sonido sibilante, Inma miró a su nuera. ¿Qué? ¿Todo mal? Rania sonrió. No, los indicadores están dentro de lo normal, la presión sistólica está un poco alta, pero no es crítico. A su edad, esto puede pasar por muchas razones. Cansancio, mal sueño o estrés nervioso. Rania quiso quitar el tensiómetro del brazo de su suegra, pero ella apartó su mano bruscamente. Yo lo haré. ¿Dices que es estrés? ¿Acaso los nervios humanos son suficientes para soportar esta vida? Tú y Lucas me han torturado tanto en estos seis meses que mis piernas tiemblan. Dime, ¿cuánto más se puede soportar estos abusos? La pregunta estaba claramente dirigida a su nuera, pero Rania ni siquiera prestó atención. Con tono didáctico, dijo. Inma, usted misma se está sometiendo al estrés. Nadie la está maltratando. Usted se inventa historias increíbles y se las cree, por eso le sube la presión. Rania hablaba con calma, pero eso era lo que más enfurecía a su suegra. ¿Y te cuesta mucho medirme la presión una vez más? No, no me cuesta. Puedo tomarle la presión arterial cada hora, incluso por la noche, pero sería mucho más fácil si tuvieras un tensiómetro automático. ¿Tú me tomas por tonta porque no quiero gastar dinero en cualquier chuchería? Inma, esos son sus argumentos. Yo nunca he tenido pensamientos de ese tipo y, en general, me han enseñado desde niña a respetar a los mayores y no discutir con ellos. En nuestro pueblo. Inma interrumpió bruscamente a su nuera. Basta de hablarme de tu pueblo, me tienes harta con esos mitos. La mujer se levantó de la silla y miró desde arriba a Rania, que era mucho más baja. Hay una cosa que no entiendo. Si en el pueblo todo es tan maravilloso y vive gente estupenda, ¿por qué todos vienen a la ciudad? ¿Se habrían quedado allí disfrutando de la vida rural? Con la misma calma, la joven respondió. Cada persona es libre de elegir dónde vivir y trabajar. Por ejemplo, yo soñaba con ser médico desde niña, como mi madre, por eso estudié para ser enfermera. Inma pasó junto a la joven, diciendo mientras se alejaba. Siempre tienes excusas. Al cabo de un minuto, los aromas provenientes de la cocina hicieron que el estómago de Rania comenzara a rugir intensamente. Sin embargo, no quería provocar otra discusión y decidió esperar a que su suegra terminara de comer. Inma no tenía prisa. Tras unos minutos, gritó. Rania, ¿dónde te has metido? Ven a desayunar. La joven respondió, pero su voz sonaba desganada. Voy a comer algo en el comedor del trabajo. Ahora no tengo ganas. La suegra levantó la voz. ¿Tengo que llevarte de la mano a la mesa? Ya pareces una sombra. A los hombres no les gustan las flacas. Rania, sin mucho ánimo, se dirigió a la cocina. Inma masticaba un sándwich con apetito y lo acompañaba con café caliente. Asintiendo a su nuera, le ofreció compartir el desayuno de manera bastante amistosa. ¿Qué haces ahí parada? Siéntate. Espero que te sirvas el café tú misma. Sí, claro. Gracias, Inma. El desayuno de Rania no duró más de 10 minutos, pero en ese tiempo, la joven se enteró de los últimos chismes del edificio y de que la mayoría de los médicos del hospital local no entendían nada de medicina, por lo que no debían acercarse a los pacientes. Rania no le llevó la contraria a su suegra, sabiendo que discutir con ella era inútil. Rápidamente recogió los platos de la mesa y se dispuso a lavarlos, pero Inma la detuvo. Ve a trabajar o llegarás tarde. Yo lavaré. De todas formas, no tengo nada que hacer. Las últimas palabras las pronunció con una tristeza evidente y Rania sintió pena por su suegra. A pesar de su carácter difícil, esta mujer obstinada a veces mostraba sus mejores sentimientos. Por ejemplo, cuando Rania y Lucas tuvieron que desalojar su apartamento alquilado de manera urgente, la madre de Lucas les ofreció la habitación más pequeña. Aunque lo hizo sin mucho entusiasmo y advirtió de inmediato. No esperen quedarse mucho tiempo, porque me siento incómoda con gente extraña en el apartamento. Lucas intentó recordar a su madre sus derechos. Mamá, pero yo también estoy registrado en este apartamento. Y es feo de tu parte decir esas cosas. Podría ofenderme. Pero Inma no se dejó intimidar fácilmente. Hijo, ¿ya te has portado mal y ahora hablas de tus derechos? He trabajado toda mi vida en la fábrica, no para que en mi vejez me sienta una carga. Lucas se rió tanto que Rania se asustó. Al principio, la joven no entendía la razón de la risa histérica de su marido, pero él mismo explicó. Mamá, ten piedad de mí. Has trabajado toda tu vida en contabilidad, así que el verbo trabajar duro no combina con esa profesión. Y el término carga tampoco encaja con tu descripción. Ante este comentario de su hijo, Inma respondió sin su anterior escepticismo. Para que su hijo sintiera su sufrimiento, incluso derramó una lágrima. Lucas, en lugar de callarte, ¿tenías que humillar a tu propia madre frente a una extraña? Rania no es una extraña, es mi esposa. Lo que más enfurecía a Inma era este recordatorio. Hijo, para ti será tu esposa, pero para mí no significa nada. Todo esto se decía en presencia de su nuera con la intención de herirla lo más posible. Al principio, Rania lloraba en secreto y hasta pensaba en irse de la casa de su suegra, pero su joven esposo la suplicaba. Rania, todo pasará. Conozco demasiado bien a mi madre. Parece muy dura, pero en realidad es una mujer muy sensible. ¿Quieres que hable con ella? Rania deseaba profundamente que su suegra al menos la respetara. Pero, por mucho que Lucas lo intentara, no lograba cambiar la situación e Inma continuaba con sus abusos verbales hacia la indefensa chica, mientras su esposo se debatía entre ambas sin saber qué hacer. Inma había despreciado a Rania desde el principio, incluso antes de la boda. Después de conocerla por primera vez, hizo su veredicto. Es una simplona. Linda por fuera, pero muy rústica por dentro. Lucas, ¿es esto todo lo que soñaste? El joven trató de defender a su elegida, pero su madre solo frunció el ceño. ¡Ay, déjate de tonterías! Conozco muy bien a este tipo de chicas. Recuerda mis palabras. Esta Rania, Dios mío, hasta su nombre es tan simple, Rania. Hijo, llegará el día en que esa Rania te dará una sorpresa que te dejará en shock. Por supuesto, en ese entonces Lucas no creía en las predicciones de su madre, y al principio, se tomaba la situación con ironía, pero más tarde dejó de tener ganas de reír. Inma ni siquiera asistió a su boda, excusándose con un malestar. Lucas se sintió muy ofendido con su madre y durante un año y medio apenas habló con ella. Respondía a sus llamadas regulares con sequedad. Mamá, no te preocupes, estoy bien. No, no estoy pasando hambre. Rania cocina muy bien. Por lo general, la conversación telefónica con su hijo terminaba con la misma pregunta de siempre. Me pregunto, Lucas, ¿qué te habrá visto esa chica de pueblo para que te hayas alejado de tu madre? Lucas empezaba a explicarle a su madre que era ella quien había iniciado este feo juego, pero Inma, sin escucharle, colgaba el teléfono. La mujer estaba convencida de que algún día su hijo regresaría a ella. Y ese momento llegó, un año y medio después de su precipitada boda. Los jóvenes esposos habían estado deambulando de un alquiler a otro. La dueña de su último apartamento les dio solo un día para desalojar, y como no tenían otras opciones, Lucas le informó a su madre esa misma noche que no tenían donde vivir. Inma no pudo ocultar su alegría. Llevó a su hijo a la cocina y empezó a alimentarlo. Come, estás todo flaco, solo te brillan los ojos. Así es como uno termina cuando se descuida de su madre. Lucas intentó decir al menos una palabra, pero Inma no paraba ni siquiera para tomar aire. Él la escuchaba en silencio, porque de ella dependía donde dormiría Nelly y Rania la noche siguiente. Tras media hora de monólogo, su madre finalmente se detuvo. ¿Crees que soy una mujer sin corazón? No, no soy así. Por tu felicidad, estoy dispuesta a soportar a tu llamada esposa en mi casa. Lucas quiso corregir a su madre, pero temió que si lo hacía, ella cambiaría de opinión. Solo murmuró en voz baja. Gracias, mamá. Nunca olvidaremos tu bondad. Inma sonrió ampliamente. Bueno, trae a tu princesa. Lucas fue al hospital donde trabajaba Rania. Pero al enterarse de que tendría que pasar un tiempo en el apartamento de su suegra, la joven se indignó. Lucas, no quiero aceptar la ayuda de tu madre. No creo en su sinceridad. Ella me odia. La resistencia de su esposa enfureció al joven y ya no pudo contenerse. Las dos me tienen harto. Rania, sabes bien que no se elige a las madres. ¿Qué te cuesta bajar un poco tu orgullo? Aguanta un poco hasta que resolvamos el problema de la vivienda. Te prometo que desde mañana empezaré a buscar un lugar económico para vivir. Pero las promesas de Lucas se quedaron en palabras vacías. Pronto olvidó las diferencias con su madre y las quejas de su esposa. Durante la primera semana de convivencia, Inma fue el ejemplo de la hospitalidad. Cada noche horneaba galletas o una tarta de manzana y se las ofrecía a su hijo y a su nuera. Coman, no sean tímidos. Tal vez algún día me agradecerán por mi bondad. Parecía que la relación con su nuera mejoraba e Inma incluso se levantaba a las seis de la mañana para prepararles el desayuno. Pero ese periodo de luna de miel fue muy corto y terminó abruptamente cuando Rania tomó sin permiso el champú de su suegra. Inma expresó su indignación a su hijo. Lucas, enseña a tu esposa las normas básicas de comportamiento. Aunque, ¿de qué estoy hablando? ¿Acaso una campesina conoce el protocolo? Aunque fue una ofensa directa hacia su esposa, Lucas no defendió a Rania. Temía perder la comodidad del hogar a la que estaba acostumbrado desde niño. Su silencio fue interpretado por su madre como una señal de aprobación. Inma empezó a quejarse de Rania a su hijo, acusando a la joven de ser descuidada. Ay, hijo, no quería decírtelo, pero tu esposa es una inútil. Le pedí que pelara las papas y dejó todos los ojos. ¿Será que en su pueblo lo hacen así? Más tarde, la suegra acusó a Rania de lavar la ropa incorrectamente y gastar demasiada agua. No escapó a su ojo crítico el hecho de que Rania se arreglaba mucho frente al espejo antes de ir a trabajar. Mira, Lucas, no vaya a hacer que te engañe. Las chicas de pueblo son atrevidas y buscan a un hombre con más dinero. Este comentario no lo dejó sin respuesta. Mamá, ¿acaso Rania te ha dado motivo para decir esas cosas horribles sobre ella? ¿Y piensas esperar a que te dé un motivo? Mira, Lucas, tu Rania quedará embarazada de otro y tú tendrás que mantener y criar a un hijo que no es tuyo. Mamá, no hables así de mi esposa. Y tú no le grites a tu madre. Mejor escucha lo que te digo. Inma logró su objetivo. Sembró una semilla de desconfianza en el corazón de su hijo. Pero para la vieja intrigante eso no era suficiente. Tenía en mente un proyecto grandioso cuyo objetivo era eliminar a la nuera definitivamente. Sin embargo, llevar a cabo semejantes planes sola era difícil, por lo que encontró una aliada entre las colegas de Rania. Su informante personal fue Elga, una enfermera del departamento de terapia donde trabajaba Rania. Esta mujer, envidiosa por naturaleza, tenía una imaginación fértil y contaba a Inma cosas sobre Rania que le helaban la sangre. Pero la suegra sabía bien que con chismes no bastaba para construir una base probatoria sólida, necesitaba un argumento contundente que pudiera eliminar a su rival de un solo golpe. Y la mujer decidió esperar pacientemente a que llegara ese momento. A pesar de tener un título universitario, Inma no entendía bien las leyes de la física. Sin embargo, por experiencia propia, sabía que las personas con energía negativa se atraen por una fuerza desconocida. Cuando tuvo problemas de presión y su nuera la ingresó en el departamento donde trabajaba, Inma rápidamente vio en Elga a una idiota útil. Esta sospecha se confirmó cuando Rania advirtió a su suegra al ingresar al hospital. Inma intenta mantenerte alejada de Elga. ¿Y eso por qué? ¿Acaso muerde? Rania sonrió. No, todavía no ha llegado a eso, pero tiene una lengua. ¿Mejor no meterse con ella? No te preocupes por mí, puedo poner a cualquier bocasas en su lugar con una sola palabra. El primer día en el hospital, Inma demostró sus capacidades. No le gustó la calidad de la ropa de cama y decidió expresar sus quejas en voz alta. No quiero salir de este hospital con tiña o dermatitis. Elga, desconcertada, miró a la paciente con ojos desorbitados. Señora, ¿qué pasa con la ropa de cama? La paciente desplegó el paquete y señaló una mancha roja. ¿Qué es esto? Te diré que es una vieja mancha de sangre. Es un completo escándalo. Elga, en estado de shock, tartamudeó mientras se disculpaba. Es una casualidad. Todas nuestras sábanas pasan por varios procesos de desinfección. Mira, a otro perro con ese hueso, pero a mí no. Llegaré hasta el ministerio y serás la primera en ser despedida de aquí, porque eres una enfermera incompetente. Elga, asustada, comenzó a suplicar a Inma que no llevara el asunto a ese extremo. Por favor, perdóneme. Claro, es mi culpa, no lo vi. Pero lo arreglaré de inmediato. Le daré un nuevo juego de sábanas, con etiquetas. Elga personalmente cambió la ropa de cama y, durante los días siguientes, se esforzó por complacer a la paciente caprichosa. Inma estuvo solo una semana en tratamiento, pero fue tiempo suficiente para entender muchas cosas. Lo principal que aprendió fue sobre las peculiares relaciones entre el personal del departamento. Los doctores formaban una casta especial y hablaban con todos con superioridad. Las enfermeras y el personal de limpieza eran solo una necesidad funcional para ellos, sin la cual el proceso de tratamiento se vería afectado. La única persona con acceso libre a la sala de médicos era la enfermera Elga, quien a menudo se quejaba de otros ante los doctores. Inma sorprendió a Elga en este vil acto justo antes de ser dada de alta. Elga necesitaba la firma del médico tratante y entró sin llamar. Elga estaba contando con entusiasmo a los doctores sobre el error de alguna otra enfermera. Hablaba tan alto que Inma entendió todo de inmediato, pero no dio señales de darse cuenta. El médico tratante firmó el documento y Elga salió con Inma del despacho. Cuando la puerta se cerró, Inma le preguntó en voz baja a la delatora. Elga, ¿no temes que las chicas se enteren y te arrepientas de esto? La enfermera, recuperándose rápidamente de su desconcierto, respondió con desafío. Le aconsejo que no se meta en asuntos que no le corresponden. Es peligroso para su salud. ¿Ya le dieron de alta? Entonces váyase a casa. Los ojos de Elga volvieron a brillar con un fuego poco amistoso mientras caminaba por el pasillo balanceando las caderas. En ese momento, Inma pensó que su nuera tenía razón cuando la había advertido sobre la astucia de esa mujer. Nunca había deseado volver a verla. Justo ayer, Inma recordó repentinamente a esa mujer. Con la ayuda de esta persona podré liberar a Lucas del pesado fardo del matrimonio. Elga me conseguirá pruebas de que Rania coquetea con sus pacientes. Inma trazó un plan en su mente y decidió ponerlo en marcha de inmediato. No conviene demorarse, podrían surgir circunstancias imprevistas y todo podría irse al traste. Lo que más temía su suegra era que la nuera quedara embarazada y entonces tendría que soportarla en su casa durante muchos años, ya que no podía echar a su hijo y a un bebé a la calle. Además, temía encariñarse con un nieto o nieta que aún no había nacido. Dado que se habían separado de la enfermera más como enemigas que como amigas, tenía dudas sobre cómo funcionaría su colaboración. No tenía el número de móvil de Elga, así que tuvo que esperarla cerca del hospital, lo cual implicaba el riesgo de encontrarse con la nuera. En resumen, había más aspectos negativos que positivos. Esperó en el parque más de una hora cuando una idea genial la iluminó. ¿A qué estoy esperando? Debo pedirle a alguien del hospital que llame a Elga. En el grupo de hombres fumando en el porche, encontró a alguien que accedió a ayudar. Oh, claro. ¿Y qué le digo? Dígale que una expaciente desea agradecerle por su amabilidad. Elga apareció en el porche cinco minutos después. No notó a Inma de inmediato, pero cuando se dio cuenta de que era ella quien estaba interesada en hablar con ella, dijo con decepción. ¿Eres tú? Y yo pensando a quien le urgía tanto encontrarme. Inma sabía cómo tratar con personas como Elga. Primero insinuó su solicitud, dejando claro que habría una pequeña recompensa por sus servicios, y luego expuso el propósito de su próximo negocio. El rostro de Elga se iluminó. Inma, haré todo de la mejor manera posible. Los tengo a todos bajo la lupa. Puedo ver a través de cada uno y sé lo que están tramando. Después de contar sobre sus habilidades asombrosas, Elga miró cautelosamente a su alrededor y luego habló en voz baja. Te diré algo en secreto, Inma. Tus preocupaciones sobre tu nuera no son infundadas. Los hombres no dejan de rondar a Rania y la colman de regalos. Inma quedó sorprendida y murmuró entre dientes. Vaya. Nunca me contó sobre esto y nunca trajo nada a casa. Entonces, realmente tiene algo que ocultar. Elga sintió. Sí, por ejemplo, hace poco se dio de alta de la habitación 7 el señor Ajirre. No recuerdo su nombre, pero era un hombre respetable que estaba en una habitación privada. Inma sintió cómo se le secaba la boca de la emoción. ¿Y qué hay con este señor Ajirre? Elga se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial. Todo parecía correcto desde afuera. Él le regaló flores y una caja de chocolates a Rania. El ramo todavía está en la sala de enfermeras y todos juntos bebimos té con los chocolates. Inma se sintió decepcionada. Eso es todo. Sí. Pero no sigo de cerca a tu nuera. Los pacientes no se quejan de ella y los médicos están contentos con su trabajo. Dicen que es joven pero muy inteligente. De hecho, Rania aprende rápido y sus habilidades con las venopunciones son mejores que las de las enfermeras más experimentadas. Por eso la pusieron a trabajar en el área de procedimientos. Inma comprendió que la conversación estaba tomando un rumbo inesperado. Elga, ¿quieres decir que mi nuera no tiene defectos? Pero tú sabes mejor que yo que no hay personas perfectas. En resumen, necesito material comprometedor. Algo que Rania no pueda justificar. Hubo un silencio por parte de Elga. Inma no se dio cuenta de inmediato de que su interlocutora estaba esperando escuchar cuánto recibiría como compensación por su servicio. Inma abrazó los hombros de Elga. César agradecida. Te lo aseguro, Elga, no te quedará sin tu merecida gratitud. Puedes llamarme en cualquier momento. Inma sacó una vieja tarjeta de su cartera y se la entregó a su cómplice. Elga la miró con respeto y luego preguntó de repente. ¿El profesor Norberto Juárez, por casualidad, es tu pariente? Mi hermano estudió con él. Inma se quedó paralizada. Sí, ese era mi esposo. Pero lamentablemente falleció. Llevo ocho años siendo viuda. Las últimas palabras las pronunció la desdichada viuda con un nudo en la garganta y Elga, aprovechando el momento, dijo con emoción. ¡Qué pena! Mi hermano siempre hablaba también de tu marido. Nunca se perdía sus clases. Y yo también enviudé joven y nunca volví a casarme. Se desconoce cuánto tiempo habrían intercambiado bromas las mujeres si alguien no hubiera llamado a Elga. Una enfermera desconocida para Inma salió corriendo al porche y exclamó en voz alta. Elga, ¿cuánto más me vas a hacer esperar? Elga palideció. Es la jefa de enfermeras. Ahora me va a tocar a mí. Tengo que irme. Elga corrió hacia el porche y se escondió tras la puerta maciza. Inma, perdida en sus pensamientos, se dirigió hacia la parada de autobús. Su imaginación desatada pintaba vívidas imágenes de cómo se vengaría de la odiada nuera. Se imaginaba a Raña sollozando y suplicando a Lucas que la perdonara. Absorta en sus fantasías, casi choca con un hombre que se le acercaba. El desconocido logró apartarse a tiempo, pero gruñó molesto. Señora, despiértese. Inma levantó la mirada sorprendida hacia el hombre y algo en su apariencia le resultó dolorosamente familiar. Él también se detuvo y la miró como hipnotizado. No puede ser. Inma. El corazón le dio un vuelco en el pecho y ella exhaló con temor. Cautar. Luego siguió la típica escena muda. Fue el hombre quien recuperó la compostura primero y hasta sonrió. Inma. ¿Qué encuentro tan inesperado? Sabía que nos encontraríamos. Pero no pensé que sería en el jardín del hospital. Aunque, considerando nuestra edad, todo tiene sentido. Inma aún no se recuperaba del shock completamente y sus pensamientos iban en mil direcciones diferentes. Por eso, solo pudo sonreír tontamente y asentir ante su antiguo compañero de estudios. El hombre preguntó con una sonrisa irónica. ¿Tan cambiado estoy? Pero yo te reconocí al instante. Han pasado treinta años, pero casi no has cambiado. Tan hermosa y tan inaccesible como siempre. Inma observaba al imponente hombre vestido elegantemente y no podía creer que fuera el mismo Cautar de sus años de estudiante, aquel que estuvo enamorado de ella. De repente, olvidó sus planes de venganza contra su nuera, porque el encuentro con su pasado despertó agradables recuerdos en su alma. Inma tenía pocas veces en la vida que lamentar algo, como muchas otras personas cometía errores. Pero su mayor error fue Cautar. Era un chico atractivo y muchas chicas soñaban con conquistar su corazón, pero Cautar se enamoró de Inma desde el primer curso. Ella lo conquistó no tanto por su atractivo físico, sino por su carácter firme. Inma siempre lograba alcanzar sus metas y podía llevar a sus compañeros de curso detrás de ella. Los chicos a menudo bromeaban con Cautar. Con una esposa así nunca te aburrirás. Chicas como ella son raras hoy en día, así que, Cautar, eres un tipo con suerte. El joven se sentía avergonzado, pero le gustaba que sus amigos aprobaran su elección. Durante mucho tiempo, Inma también aceptó sus atenciones. Pero más tarde se dio cuenta de que ella lo hacía por aburrimiento y no por verdaderos sentimientos. La noticia de que Inma estaba saliendo con Norberto, quien impartía clases de economía en su departamento, causó un gran revuelo. Cautar no creyó los rumores y exigió que su amada le diera una explicación. Como de costumbre, Inma respondió directamente. Sí, estoy saliendo con Norberto Juárez. A las chicas no se les prohíbe salir con hombres solteros. Esta respuesta desconcertó a Cautar. Bajó la cabeza y dijo inseguro. Pensé que entre nosotros era algo serio y que pronto nos íbamos a casar. Llevamos dos años saliendo. La joven se rió. Él pensó. Cautar, ¿sabes lo que dice mi abuela? El joven negó con la cabeza y Inma siguió golpeando su ego. Solo los tontos piensan, los inteligentes actúan. Al darse cuenta de que su pretendiente estaba al borde de un ataque nervioso, Inma cambió de tono. Cautar, nosotros dos éramos amigos y te estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Pero, lamentablemente, no se puede mandar al corazón a amar. Él elige por sí mismo. Cautar recibió este golpe del destino con dificultad. No molestó más a su amada y se retiró en silencio. En septiembre, al comenzar el nuevo año escolar, Inma se enteró de que Cautar se había ido de la ciudad. Pero ya no le importaba el destino del chico al que había rechazado, porque todo su pensamiento estaba dominado por Norberto Juárez. Las compañeras de clase envidiaban a Inma. ¿Y por qué a algunas les va bien y a otras no? Estas preguntas no desconcertaron a Inma en absoluto y les respondía a las envidiosas. Todo se debe a que quienes nacen para volar no pueden andar arrastrándose. Es la ley de la vida. No es de extrañar que después de tales declaraciones algunas chicas la evitaran y otras la odiaran en silencio. Pero las opiniones ajenas y la envidia de sus compañeras no preocupaban en absoluto a Inma. Se aferró con fuerza al joven candidato en economía y no lo soltó hasta que estuvieron juntos en la boda. Inma ingenuamente pensó que después de la boda podría suspirar aliviada, pero las cosas no salieron como había planeado. Poco después de la luna de miel, su esposo comenzó a comportarse de manera salvaje. Norberto ni siquiera intentó ocultar sus aventuras y cuando Inma lo confrontó por su infidelidad, él simplemente dijo con calma. Inma, te dije antes de nuestra boda que estoy en contra de las antiguas tradiciones. En muchos países civilizados, las parejas siguen relaciones abiertas y muchos rechazan completamente las formalidades. En mi opinión, este enfoque hacia el matrimonio es completamente justificado. ¿Por qué enlazarse con obligaciones y luego sufrir toda la vida? Inma escuchaba a su esposo y no quería creer que hablara completamente en serio. Norberto, ¿y qué hay del amor? El hombre se rió. Mi querida, el amor fue inventado por los románticos. Claro que existe cierta conexión entre las personas, pero personalmente no tengo intención de depender de ese sentimiento. Norberto, ¿y qué hay de mí? Tú eres mi esposa legal y por ahora no planeo cambiar mi estado. Para que todo esté bien entre nosotros, no deberías prestar atención a algunas travesuras masculinas. Inma entendió que su esposo había expresado su condición principal. Por supuesto, ella pensó en dejar a Norberto, pero cuando consideró las pérdidas de imagen que seguirían a ese paso, decidió no hacerlo. Intentó influir en su esposo a través de su suegra, pero ésta la detuvo de inmediato. Inma, ¿quién eres tú y quién es mi hijo? Alégrate de que Norberto se casó contigo. Pronto él defenderá su doctorado y tú serás la esposa de un profesor. Y lo que él hace a sus espaldas no es más que una tontería. Todos los hombres desarrollan ese instinto y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Acepta las cosas como son y todo estará bien para ti. Y Inma siguió el consejo de su suegra. Se resignó a las constantes infidelidades de su esposo y sólo de vez en cuando lloraba de desesperación por las noches. En esos momentos solía recordar a Cautar y se culpaba a sí misma por haber sido tan cruel con él. Una vez no pudo soportarlo más y le dijo todo a su esposo. Como lamento haberme casado contigo, si hubiera estado con Cautar, sería feliz. Norberto tardó mucho en contener la risa y cuando se calmó, dijo con desprecio. ¿Recuerdas tus años jóvenes? De todos modos, no todo está perdido para ti. Aún puedes encontrar a tu antiguo amor. Inma mentalmente deseó que su esposo fuera castigado por los cielos. No se sabe si el Altísimo escuchó sus ruegos o si fue simplemente una coincidencia. Pero poco después de esa conversación, Norberto sufrió un derrame cerebral. Los médicos lograron salvarlo de las garras de la muerte, pero le advirtieron. Norberto, ahora nada de excesos. Un paso en falso y podrías quedar discapacitado o morir. Durante algún tiempo, el profesor Norberto intentó comportarse de manera ejemplar y dejó de engañar a Inma. Pero esto no duró mucho. Cuando Inma descubrió que su esposo había empezado de nuevo con una joven amante, le dijo todo lo que pensaba en ese momento. Vas a terminar mal, Norberto. Teme en cuenta que si vuelves a sufrir otro derrame cerebral, no voy a cuidar de ti. Que tus amantes se encarguen de esa tarea. Estas palabras hirieron profundamente al hombre, quien trató de menospreciar a su esposa. Cállate. Mira a ver si tú misma no acabas paralizada. Lucas fue testigo casual de este intenso diálogo. Les gritó a sus padres. Dejen de pelearse. Me recuerdan a los vagabundos en la calle. También gritan y se insultan de esa manera. Para Inma, ese día quedó grabado en su memoria para siempre. Especialmente memorable fue como su esposo golpeó la cabeza de su hijo y, con un tono pedagógico, le dijo. Hijo, los vagabundos también son personas. Más adelante entenderás que todos venimos al mundo por el mismo camino y tenemos las mismas oportunidades. Pero algunos eligen el camino correcto y otros, lamentablemente, se equivocan en la ruta elegida. Lucas ya era lo suficientemente mayor como para entender a su padre. Papá, ya has descubierto en qué camino te encuentras. Norberto respondió con tristeza. No, hijo, aún no lo he entendido completamente. Esa noche, Norberto sufrió un empeoramiento y Inma tuvo que llamar a una ambulancia. El paramédico diagnosticó de inmediato. Parece que su esposo ha sufrido otro derrame cerebral. Todos los signos apuntan a eso y, si logra recuperarse esta vez, puede considerarse afortunado. Norberto estaba consciente, pero no podía hablar. Miraba fijamente a su esposa con una mirada penetrante que ella interpretó como reproche. En ese momento, Inma sintió un miedo animal. Durante mucho tiempo no pudo sacarse de la cabeza la sensación de que esa mirada de su esposo la perseguía. Recordaría para siempre esos últimos minutos el frío de su mano. Después del segundo derrame cerebral, Norberto no se recuperó. Estuvo una semana en coma y los médicos advirtieron a su esposa e hijo. Prácticamente no hay esperanzas de que esto termine bien. El daño es demasiado extenso. Deben prepararse para lo peor. Norberto tenía solo 52 años cuando su vida llegó a su fin. El funeral del profesor fue grande y concurrido. Sus colegas compartieron la pena con su viuda, mientras que Inma actuó de acuerdo con su nuevo estatus. Pero después del servicio fúnebre, cuando quedó a solas con su dolor, recordó las palabras de su esposo sobre haber elegido el camino equivocado, dichas poco antes de morir. Una desesperación tan profunda la invadió que comenzó a maldecir en voz alta al difunto. He cometido un error terrible al atarme a ti y al final no obtener nada. Casi 30 años de vida pasaron por la mente de la mujer en cuestión de segundos. Cautar entendía bien lo que pasaba por el alma de su antigua amada, ya que él mismo había experimentado la amargura de la pérdida en más de una ocasión. Mientras la extraña pareja estaba parada, la gente pasaba a su alrededor, pero solo un chico se atrevió a hacerles un comentario. ¿Por qué están parados como dos estatuas? Están estorbando el paso. Este grito ayudó a la mujer a volver a la realidad. Oh, sí, estamos estorbando de verdad. Norberto sugirió. Vamos, busquemos un lugar más cómodo para charlar. ¿Tienes tiempo? Estoy libre, respondió ella. El hombre levantó la ceja sorprendido. Parece un poco temprano para jubilarse. Tuve que renunciar voluntariamente. Ya no tenía fuerzas para soportar las intrigas y las traiciones en la empresa donde trabajé casi toda mi vida consciente y aún florece el amiguismo. Una vez me cansé de complacer a todos y presenté mi renuncia. Pero no me arrepiento en absoluto de haberme ido. Ahora puedo ganarme la vida de otra manera. ¿Y qué manera es esa? Preguntó el interesado. Ahora trabajo a medio tiempo en una pequeña empresa. Me alcanza y además mi hijo me da dinero cada mes. En dos años empezaré a recibir mi pensión. ¿Tienes un hijo? ¿Y cuántos años tiene? Preguntó él. 23, respondió ella. Todavía muy joven. Yo tengo una hija, es mayor, tiene 28. Inma sonrió. Parece que no sufriste mucho tiempo después de mi rechazo. El hombre no respondió de inmediato. ¿Te equivocas, Inma? Las heridas del corazón no cicatrizan fácilmente. Simplemente soy realista y ya desde joven entendía que la vida se da solo una vez. Conocí a una chica que me amó. Ella me dio una hija y hizo mi vida un poco más feliz. Me alegro por ti. Sinceramente. Gracias. Me alegra escuchar esas palabras de ti, pero mi felicidad fue breve. También soy viudo. Mi esposa falleció el año pasado. Inma, no hablemos de cosas tristes. Hoy es un día maravilloso. Recordaron la existencia de la cuarta dimensión solo cuando fuera del pequeño café empezó a oscurecerse. Inma se preocupó. Oh, pronto será completamente de noche. Debo irme a casa, mis seres queridos estarán preocupados. El hombre también se puso de pie. Espero que nos veamos de nuevo. Estoy aquí por negocios y probablemente me quede un tiempo. Si no es indiscreción, ¿en qué trabajas? No tengo secretos contigo. Suministro equipos a instituciones médicas. Inma no pudo contenerse. Vaya. ¿Y cómo llegaste al campo de la medicina? Seguramente debes tener un buen conocimiento en ese ámbito. Norberto sonrió. De hecho, me gradué en ingeniería médica y trabajé un tiempo en Barcelona en una empresa que fabrica equipos modernos. Luego decidí abrir mi propio negocio. La mujer notó con tristeza. Entonces, ¿todo te ha ido bastante bien? ¿Has logrado lo que querías? En general, sí. Pero también tengo problemas sin resolver. Mi hija me mantiene en constante tensión. Al principio quería casarse, pero no pasaron ni dos años antes de que se desilusionara con la vida matrimonial. Parece una adulta, pero se comporta como una colegiala. Inma exclamó con alegría. Pensé que era la única. Tengo una situación similar. Mi hijo trabajó solo un año después de la universidad y también decidió formar una familia. Todo estaría bien, pero eligió a una chica que realmente no se preocupa por él. Cautar miró a su acompañante con curiosidad. Se nota que no te agrada tu futura nuera. ¿Y por qué debería agradarme? Además de ser un desastre completo, todo se le cae de las manos. Y además, coquetea con los pacientes en el trabajo. ¿Ella trabaja en medicina? Sí, es enfermera en ese mismo hospital donde nos encontramos hoy contigo. No sé qué hacer. Me da tanta pena mi hijo y no puedo ayudarlo. Inma miró a Cautar con esperanza. Él entendió correctamente esa mirada. No puedo prometer nada seguro, pero tal vez pueda ayudar a tu Lucas. ¿En qué trabaja él? Es programador. Desarrolla algunos programas, a menudo incluso trabaja hasta altas horas de la noche. Pero no tuvo suerte con su lugar de trabajo. Cautar escuchó atentamente a la mujer y luego dijo, Los programadores son necesarios en todas partes hoy en día. Por nuestra vieja amistad, haré lo posible por ayudar a tu hijo. Acordaron una nueva reunión y Cautar acompañó a Inma hasta la parada. Este encuentro no solo despertó agradables recuerdos en el corazón de la mujer, sino que también le recordó que no debía descartarse a sí misma ni siquiera cuando tenía poco más de 50 años. Las miradas de Cautar decían mucho, y no fue casualidad que le mencionara también su viudez. La imaginación respondió instantáneamente al grito de una alma solitaria y reveló imágenes de un posible futuro donde Inma finalmente encontraría su felicidad. Claramente, el dador de tan generoso presente en sus visiones era nada menos que Cautar. Rania estaba cambiándose en el vestuario cuando entró Sabela. Rania, te he estado buscando por todo el departamento. Pensé que ya te habías ido a casa. La expresión facial de la enfermera y su tono de voz decían mucho, y Rania suspiró profundamente. Sabela, date prisa y dime qué necesitas, estoy muy apurada. Sabela mostró en su rostro una extrema angustia. Rania, tenía la esperanza de que me ayudaras. No, Sabela. Hoy no puedo, mi esposo y yo acordamos ir al cine desde ayer. Rania, ¿podrías posponer este evento para mañana o para otro día? Entiende, tengo una catástrofe. Hoy se decide mi destino y tengo turno. Rania respondió calmadamente. El horario no ha cambiado, y tú sabías perfectamente sobre el turno. Deberías haber intercambiado con alguien con anticipación. Sabela tomó ambas manos de Rania. Rania, se me olvidó por completo. Solo hasta la tarde recordé la cita de hoy. Así que no es tan grave ya que lo olvidaste. Rania, no te enredes en las palabras. ¿Nunca te has encontrado en una situación así? No, nunca he tenido tales problemas porque trato de mantener todo importante en mi mente. Rania tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. En ese momento, Sabela comenzó a llorar. Tú estás bien, tienes esposo, y a mí no me sale organizar mi vida correctamente. Siempre algo se interpone. El desespero llenó a la joven enfermera mientras las lágrimas amargas se mezclaban con el maquillaje en su rostro. Sé que soy desorganizada, por eso cometó errores constantemente, pero eso no significa que no merezcas ser feliz. Rania acarició la espalda de Sabela. No llores, todo va a salir bien para ti. Está bien, trabajaré por ti hoy, pero esta es la última vez. Sabela hizo caso omiso de las últimas palabras y abrazó a Rania. Rania, eres una persona increíble. Prometo que será la última vez. Si quieres, te devuelvo el favor con dinero. Rania apartó las manos de Sabela de su cuello. No necesito tu dinero, pero asegúrate de informarle a la jefa de enfermeras, de lo contrario, ambas recibiremos una advertencia. Sabela gritó de alegría. Rania, eres mi salvadora. No te preocupes, no tengo pacientes graves en mi turno, pero hay un paciente, su apellido es Kodama, trata de prestarle más atención. ¿Quién es él? Al parecer, es un pariente o amigo de nuestra jefa, no lo he confirmado, pero es un hombre bastante difícil. Gracias por el aviso, intentaré hacerlo mejor. Sabela corrió fuera y Rania tuvo que vestirse de nuevo con su bata blanca. En su departamento, esta práctica de sustitución era común y la jefa de enfermeras, Eder, siempre apreciaba ese tipo de ayuda mutua. Cada enfermera en nuestro departamento debe estar lista para cubrir a otra en cualquier momento. Solo te pido que me avises con anticipación. Comprendes que debo estar al tanto de cualquier cambio. Verdad es que cumplir con esta última condición no siempre era posible, pero ella no le daba mucha importancia a esa violación. Esta vez también se sorprendió mucho al ver a Rania en su turno. ¿Rania? ¿Qué haces aquí? Sabela me pidió que la cubriera por unas horas. Es astuta. Mañana le daré una advertencia. Eder hablaba con sinceridad, lo cual atrajo la atención de Elga. Elga se quedó con la boca abierta. La jefa de enfermeras le gritó. Elga, no abras tanto la boca, podrías desencajarte la mandíbula. Elga miró a la jefa de enfermeras y a Rania con desaprobación, murmuró algo para sí misma y se fue. Eder asintió en su dirección. Mañana ella le informará todo a la directora del hospital. Es una persona desagradable. Cada vez que aparece, siento un picor insoportable por todo el cuerpo. Rania sonrió. No sabía que existía ese tipo de reacción alérgica. La jefa de enfermeras suspiró. Querida, cuando trabajes tanto como yo, aprenderás cosas incluso más extrañas. Bueno, tú encárgate aquí, yo me voy. Rania olvidó avisarle a Lucas que hoy se retrasaría hasta las nueve. Pero antes de que pudiera marcar el número de su esposo, él la llamó. Rania, ¿dónde estás? Lucas, aún estoy en el trabajo. Una chica me pidió que la cubriera y no pude negarme. El hombre recibió la noticia de que ella había aceptado ayudar a su amiga con indiferencia. Está bien, trabaja. Yo iré a ver el fútbol con Jorge entonces. Una vez resueltos los asuntos familiares, Rania decidió revisar la situación en las habitaciones. Conocía a casi todos los pacientes por sus nombres, ya que algunos iban a ella para las inyecciones y a otros les ponía goteros todos los días. Por último, entró en la séptima habitación. Esperaba ver a un anciano de cabello canoso, ya que esa categoría de paciente suele ser más exigente con el personal médico. Pero en la cama, con una pierna cruzada sobre la otra, yacía un hombre de mediana edad. Al ver a la chica, el paciente ni siquiera se movió. Le preguntó con tono exigente. ¿Eres nueva aquí? Rania había tratado con muchas personas diferentes, pero nunca había encontrado tanta insolencia. Aunque estaba indignada, respondió con calma. Te equivocas. Llevo trabajando en este departamento desde hace tiempo. Kodama sonrió con malicia. No te había visto antes. Soy enfermera de procedimientos. Hoy me pidió la enfermera titular que la reemplazara. El hombre se levantó de golpe y se sentó en la cama. Rania corrió hacia él. ¿Te sientes mal? Mareos. Inesperadamente, las manos fuertes de un hombre rodearon su cintura. No, ya estoy bien. Pero estaré mucho mejor si te quedas un rato conmigo. La joven quedó aturdida y no entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Intentó liberarse de los brazos del hombre, pero él simplemente se rió. La puerta de la habitación estaba entreabierta y Rania notó la silueta familiar de Elga en la abertura. El paciente la miró y de inmediato retiró sus manos. Parece que nos estaban espiando. Lo siento, no quise ponerte en una situación incómoda. Ocurrió por sí solo. Las jóvenes enfermeras de blanco me vuelven loco. La chica se dio la vuelta bruscamente y cerró la puerta de un portazo. En el pequeño pasillo había oscuridad, pero vio a Elga escondida allí. La rabia llenaba a la joven enfermera y dijo con acritud. Elga, es malo espiar y fisgonear. A mí me da igual lo que hagas con los pacientes. Solo quería cambiar la ropa de cama de Kodama. Rania sonrió irónicamente. ¿Cambiar la ropa de cama a las 7 de la tarde? ¿Qué mujer tan sorprendente eres? ¿Y qué tiene de malo? Tu turno terminó hace dos horas y aún estás aquí. ¿No te dan ganas de ir a casa? Claro que sí, pero me preocupo por mi trabajo. Elga se fue por el pasillo, mientras Rania la observaba y pensaba, qué mujer tan desagradable. Aquella noche no sospechaba que papel jugaría a Elga en su destino. Unos días después, dieron de alta al paciente Kodama y Rania olvidó el desagradable incidente con él. Cambios inesperados también llevaron a la joven a enfocarse en asuntos personales. Una noche, Lucas regresó del trabajo de buen humor. Rania incluso pensó que había bebido, pero él simplemente se rió. Lamentablemente, no tuve tiempo de tomar una copa de vino, aunque tenía motivos para hacerlo. Rania, no te imaginas la oportunidad que se me presentó. Rania estaba impaciente. Vamos, cuéntame rápido o te muerdo. Al escuchar ruido en el pasillo, salió Inma de su habitación. Ella se aferró instantáneamente a la amenaza expresada por su nuera. Dios mío, ¿qué son esas palabras? Te muerdo. Lucas miró significativamente a su esposa y susurró. Por favor, ignórala. Dirigiéndose a su madre, dijo. Mamá, no es hora de terminar esta ridícula enemistad. La mujer estuvo de acuerdo. Tal vez sea hora. Pero, ¿por qué estás tan alegre? El joven besó ruidosamente a su madre en la mejilla. Mamá, todo gracias a tus esfuerzos. Tú me presentaste a Cautar y hoy me llamó desde Barcelona. En resumen, me están invitando a trabajar allí. Inma mostró una sonrisa radiante, mientras que Rania, por el contrario, miraba a su esposo con visible preocupación. Lucas, ¿te vas a Barcelona? Su suegra decidió responder por su hijo. ¿Qué preguntas más tontas son esas? Una oportunidad así se presenta una vez en la vida. Rania seguía mirando fijamente a Lucas, sin parpadear. ¿Y qué pasa conmigo? Para aliviar la tensión, el hombre abrazó a su esposa. Rania, tan pronto como me establezca, te lo haré saber de inmediato y vendrás conmigo. Creo que la espera será de un mes o dos, no más. ¿Y por qué te preocupas tanto? No me estoy yendo al fin del mundo. Tienes razón, ¿por qué preocuparse? Su suegra miró de reojo a la nuera y Rania notó un destello de antipatía en sus ojos. Al día siguiente, Lucas dejó su trabajo anterior. Una nueva vida desconocida atraía al joven como las estrellas en el cielo nocturno. Estaba tan ansioso por sumergirse en los emocionantes eventos que decidió partir hacia Barcelona ese mismo día. Las mujeres estaban desconcertadas al enterarse de que Lucas había decidido no postergar su partida. Por lo tanto, durante los preparativos, olvidaron una cosa u otra. La suegra miraba de reojo a su nuera y en su mirada se leía antipatía y algo más que hizo que Rania se sintiera muy incómoda. Afortunadamente, Inma no fue a la estación y los jóvenes esposos tuvieron la rara oportunidad de despedirse sin su intervención. Al final, Rania no pudo contenerse y comenzó a llorar. Lucas, tengo un mal presentimiento. Él la abrazó durante mucho tiempo y susurró. Cariño, todo estará bien. Tan pronto como me acomode, vendrás inmediatamente conmigo y nunca más nos separaremos. Compraremos un departamento allí, así que en el futuro cercano podremos pensar en tener un hijo. Rania se aferró más fuerte a su esposo y repitió. Todo estará bien, ¿verdad? Claro que sí. La conductora comenzó a apurar a los pasajeros. Tomen sus asientos, el tren va a partir sin ustedes. Mientras el tren se movía, Rania le enviaba besos voladores a su esposo y le susurraba palabras cariñosas. Él también sonreía y dibujaba corazones en el vidrio de la ventana. Después de la partida de Lucas, los días se volvieron tediosos para Rania. El tiempo se le antojaba como una masa densa y sin color que gradualmente la envolvía por completo. Dentro de este capullo, la joven se sentía sofocada, ansiando desesperadamente tomar aunque sea un poco de aire fresco. Su único consuelo eran las llamadas diarias de su esposo. Por lo general, él llamaba por las noches y le contaba detalladamente cómo le iba en su nuevo trabajo. Rania escuchaba con el corazón en vilo, sin atreverse a interrumpir. Pero al final, siempre hacía la misma pregunta. Lucas, ¿cuándo podré ir contigo? Ya extraño tanto que ya no puedo más. En las primeras semanas, él respondía con optimismo. Muy pronto, cariño, tan pronto como encuentre un lugar adecuado para nosotros, te lo haré saber de inmediato. Pero con el tiempo, esas promesas sonaban menos entusiastas y convincentes, y en una ocasión, Rania percibió tonos de irritación en la voz de su esposo. Cariño, ¿por qué preguntas lo mismo todos los días? Estoy tratando de resolver esto, pero entiendo que no es tan fácil y casi no tengo tiempo libre, así que debes tener paciencia. Rania estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad, pero vivir con su suegra en el mismo departamento era insoportable para ella. Inma vigilaba cada uno de sus movimientos, pero lo peor era que lo hacía en silencio. Para aliviar su existencia, Rania empezó a tomar turnos nocturnos. Esto sorprendió a Eder por el inusual deseo de la joven enfermera. Rania, ¿por qué de repente estás tan interesada en trabajar de noche? ¿Y qué pensará tu esposo de esto? Mi esposo está ahora en Barcelona, le ofrecieron un buen trabajo allí y tengo una relación muy tensa con mi suegra. Entiendo. Está bien, Rania, cumpliré tu solicitud. Pero tengo serias preocupaciones de que después de los turnos nocturnos te resulte difícil trabajar en procedimientos. ¿Comprendes que estoy arriesgando al aceptarte en los turnos nocturnos? Eder, sabes muy bien que siempre hay tiempo para dormir un par de horas. En nuestro departamento, la mayoría de los pacientes son programados y las emergencias son raras. Cuando Rania le dijo a Inma que estaría de guardia dos veces por semana por la noche, su suegra le guiñó un ojo inesperadamente. ¿Te sientes sola? Necesitas algo de calor. Al principio, la joven no entendió a qué se refería su suegra. ¿Qué calor, Inma? ¿De qué estás hablando? La suegra continuó burlándose. Es increíble como finges ser ingenua. Sé todo sobre tus aventuras y Lucas pronto se enterará de todo. Con una mirada ardiente de despedida, la suegra se retiró a su habitación. Cuando Lucas la llamó esa noche, Rania notó de inmediato el cambio brusco en el tono de su voz. Rania, mamá me informó que ahora trabajas por las noches en tu hospital. ¿Realmente ya no hay nadie más para trabajar? ¿O hay otras razones para esto? Ella intentó explicarle la situación a su esposo, pero él no le creyó. Deja de convertir a mi madre en el símbolo del mal. Eres más joven y podrías haber cedido en algo o al menos mantener el silencio en algunos aspectos. En resumen, no me gusta tu nuevo horario de trabajo. Por favor, cámbialo. De lo contrario, podríamos tener problemas serios tú y yo. ¿Me entiendes? La joven murmuró suavemente. Sí, Lucas, te entiendo. Entonces piénsalo mientras aún haya tiempo. Pero Rania no pudo pensar adecuadamente porque su salud la traicionó. Una mañana, apenas se levantó de la cama, comenzó a sentirse mareada. Olvidando las precauciones, corrió al baño. Era natural que el ruido extraño atrajera la atención de su suegra. Inma estaba parada en la puerta, observando a su nuera. Sin embargo, no sentía ninguna compasión por la joven y, mientras ella se retorcía de dolor, la suegra la reprendía por sus pecados. Bueno, querida, ¿ya te divertiste? A decir verdad, no esperaba menos. Para gente como tú, no hay moral. Te comportas como animales rastreros. Solo fragmentos de este discurso acusatorio llegaron a la conciencia de la desafortunada niña, pero entendió lo que le reprochaba su suegra. Cuando el ataque de Nau se asesó, Rania no lloró ni suplicó clemencia. La joven se levantó decididamente para defender su honor. ¿De qué estás hablando, Inma? Estoy diciendo la verdad. Te has embarazado y no se sabe de quién. Rania elevó la voz. No te atrevas a hablarme en ese tono. Tus sospechas no tienen ninguna relación con la realidad. Sí, estoy embarazada, pero me enteré hace solo unos días. A Lucas aún no le he dicho nada. Inma sacudió la cabeza. Él se alegrará de que su esposa se haya embarazado mientras él no está. La cara de la suegra se torció en una mueca de furia. No, Rania, tus planes no se cumplirán. Yo misma abriré los ojos de mi hijo. Que él se entere de cómo te diviertes en su ausencia. Por eso necesitabas esos turnos nocturnos. Pero todo lo secreto se vuelve claro algún día y tengo pruebas de tus travesuras. Un nuevo ataque de náuseas se acercaba a su garganta y Rania no pudo responderle a su suegra. Cuando salió del baño, la suegra la esperaba junto a la puerta. Le arrojó directamente a la cara un sobregrueso. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Él sobrecayó al suelo y se derramaron fotografías. Rania apenas tuvo tiempo de mirar algunas antes de perder el conocimiento. Se despertó con golpes en las mejillas y el grito estridente de su suegra. ¿Qué haces aquí tirada? Rania apenas se mantuvo en pie. Todo le daba vueltas y, apoyándose en la pared, entró en su habitación. Inma la siguió. ¿Por qué te estás quedando ahí? Rania se sentó con dificultad. Su suegra le habló más suavemente. Llegarás tarde al trabajo. Ve y hablaremos esta noche. Todo el día, Rania caminó como en un sueño sonámbulo. Realizó automáticamente su trabajo y respondió a las preguntas de sus colegas, pero en su mente no había ningún pensamiento vivo. Inesperadamente, antes del almuerzo, Lucas llamó. Habló con ella de manera brusca, sin elegir sus palabras. Si pensabas que podrías engañarme, entonces realmente no me conoces. Afortunadamente, mi madre es una persona vigilante y me avisó a tiempo. Incluso tuve la oportunidad de ver las fotos de tus hazañas. Rania respondió con voz cansada. Lucas, en esas fotos no hay nada que me comprometa. Son solo escenas de un día normal de trabajo. ¿Y que un tipo con una cara gorda y un bigote te sostenga por la cintura también es normal? No, eso no es normal. Esa persona ya se disculpó conmigo por una broma de mal gusto. ¿Y tu embarazo? ¿También es una broma de mal gusto? Sí, estoy embarazada, pero es tu hijo. Una carcajada salvaje aturdió a la joven mujer, seguida de palabras y dientes. Rania, no me mientas. Ya está, la conversación ha terminado. No te creo. ¿Entendido? Rania susurró. Lucas, por favor, escúchame. Creo que te lo he dejado claro. No tengo más que hablar contigo. Y por favor, no me molestes con tus llamadas. No cambiaré mi decisión. Daumovil solo se escuchaban los tonos de llamada mientras Rania permanecía con la mirada perdida en un punto fijo. En ese estado la encontró Sabela, quien empezó a sacudir a su amiga. Rania, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rania. Poco después, Eder también llegó corriendo a la enfermería. Al enterarse del problema de la joven, la enfermera jefe trató de consolarla. Rania, no debes entrar en pánico. Créeme, todo se solucionará. Tu esposo volverá y podrán aclararlo todo con calma. Ahora debes pensar en tu bebé. Tómate unos días de descanso, relájate. De Eder emanaba un calor maternal que calmaba e infundía esperanza. Rania se dirigió a casa. Su suegra ya la esperaba impacientemente en el vestíbulo. Recoge tus cosas y vete. Lucas dijo que no quiere verte más en esta casa. Aún no entiendo qué le hiciste para que se fijara en ti. Él, tan educado y un programador, y tú, una campesina. Vuelve a donde perteneces. Inma soltó una risa desagradable, pero sus palabras y risas pasaron desapercibidas para Rania. La joven se esforzaba por no pensar en lo que le esperaba. Se prohibía recordar el pasado. Su mente repetía en modo automático, necesito irme de esta casa cuanto antes. La suegra vigilaba el proceso de empacar. Y cuando Rania se acercó a la puerta, ella gritó, deja las llaves en la mesa, no vaya a ser que te dé por robarnos. Todos los campesinos son iguales. Rania respiró hondo y respondió, ¿Juzgas por ti misma, Inma? ¿Crees que no cede tus trapicheos con los impuestos? No te preocupes, algún día te atraparán y tus contactos no podrán ayudarte. Ese golpe certero afectó a Inma, quien se llevó la mano al corazón. Rania conocía demasiado bien a su suegra y adivinó su truco, uno que ella usaba con demasiada frecuencia. No se apresuró a ayudarla, sino que se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo. Aún no sabía a dónde ir ni qué hacer. Durante varias horas deambuló sin rumbo por la ciudad, ignorando las llamadas de Lucas. Sólo cuando cayó la noche, Rania se dirigió a la estación de autobuses. Ya se imaginaba los rumores que circularían por el pueblo tras su regreso. Pero a los chismes, tanto ella como su madre, Clarice, siempre les habían sido indiferentes. Lo que más preocupaba a Rania en ese momento no eran las habladurías, sino cómo su madre recibiría todo lo que había pasado. En los últimos años, la salud de su madre había empeorado significativamente. A menudo enfermaba, pero nunca se tomaba en serio su tratamiento y siempre bromeaba. Hija mía, todas las enfermedades son por los nervios. Rania sabía que su madre no exageraba, ya que ella misma había sido testigo en su infancia de las escenas de borrachera que su padre protagonizaba casi todas las noches. Una vez, en un ataque de ira, su padre intentó golpearla porque no le gustó cómo Rania le respondió sobre sus lecciones. Clarice logró proteger a su hija y recibió los golpes del hombre enfurecido. Después de castigar a su esposa, el padre dijo con satisfacción, ¿Lo ves, defensora? ¿Cuántas veces te dije que no te metieras? La mujer quedó inconsciente y el borracho la pateó en el costado una última vez, pero eso no la despertó. Se quedó parado un rato más y murmuró con calma. Les enseñaré a comportarse bien. Después de esto, el hombre se fue a dormir y la niña corrió hacia su madre, que aún yacía inmóvil en el suelo. Le pareció que la mujer no respiraba, así que corrió a buscar a los vecinos. Pronto llegó una ambulancia a su casa, seguida de la policía. Arrestaron al confundido cabeza de familia y lo metieron en el coche patrulla. El hombre gritaba, No tienen derecho. Déjenme. Es todo una conspiración, artimañas de enemigos, y nunca he tocado a mi esposa. Pero nadie le creyó a ese borracho. El estado de Clarice empeoró al día siguiente de la golpiza. Casi dos meses le tomó recuperarse del fuerte traumatismo craneal y las contusiones. Durante todo ese tiempo, la niña vivió con la vecina. Thelma la trataba bien y constantemente criticaba a su padre. Rafael, tu padre siempre fue ingobernable desde joven. Es igual a su padre. Él también bebía mucho, por eso tuvo un mal final, ni siquiera llegó a los 40. Y Rafael tendrá el mismo destino si no cambia. Si yo fuera tu madre, esta vez no lo perdonaría, porque algún día las matará a las dos. Clarice no perdonó a su esposo, y él fue a cumplir su condena en una prisión de régimen general. Durante dos años, el padre les escribió cartas pidiendo perdón, pero luego dejó de escribir, y mamá dijo que nunca más las molestaría. Cuando Rania estaba en séptimo grado, su madre se volvió a casar. Theo no se parecía en nada a su padre. Siempre vestía de manera impecable y no le gustaba beber. Pero lo más importante, Theo trataba bien a Rania y desde el primer día la llamaba hija. Trabajaba como conductor de autobús y a menudo llevaba a la niña con él. No te puedo mostrar el mundo entero, hija, pero verás lo mejor de él. Le encantaba hacer bromas y siempre entretenía a los pasajeros. A Rania le gustaba el nuevo esposo de su madre, y ella hacía todo lo posible por agradarle. Clarice estaba feliz de que por fin reinara la paz y la tranquilidad en su hogar. Un día, Rania escuchó a su madre hablar sinceramente con la vecina. Telma, ¿ves cómo es la vida? Ni siquiera esperaba un giro así. Theo también intentó cortejarme en mi juventud, pero elegí a Rafael porque me parecía valiente. El amor ciega y los defectos quedan en la sombra. Tú, Clarice, simplemente no querías ver lo que todo el pueblo veía. Pero aún tienes tiempo para disfrutar de la vida. Theo es un buen hombre. No permitirá que te hagan daño, y quiere a Rania como si fuera su hija. Cuando Rania terminó la escuela y tuvo que elegir una profesión, fue su padrastro quien le aconsejó estudiar en la universidad de medicina. Es una profesión muy necesaria, no te faltará trabajo. Tu mamá cura a las personas, y tú continuarás la dinastía. Primero estudias para ser enfermera, y luego ingresas a la universidad, a menos que te cases temprano, claro. Pero los tres años que dedicó a convertirse en enfermera le parecieron eternos a Rania. Y cuando su padrastro le recordó que no debía conformarse con lo logrado, ella le respondió bruscamente. Tal vez más adelante esté lista para ingresar a la universidad, pero ahora no soporto la idea de años de clases y estudios. Pero además del cansancio de estudiar, Rania tenía otra razón de peso para tomar esa decisión. Y el nombre de esa razón era Lucas. Se conocieron en una fiesta estudiantil y se gustaron de inmediato. Lucas estaba en su último año, al igual que Rania. Tenían mucho en común y pronto se dieron cuenta de que querían algo más que citas románticas bajo la luna. Cuando Cloris supo que su hija planeaba casarse con un chico al que conocía solo desde hacía tres meses, casi le dio un infarto. Intentó convencer a su hija. Rania, el matrimonio es algo muy serio. Debes conocer bien a la persona antes de unir tu vida a la suya. Teo defendió a la joven. Clarice, ¿a qué edad te casaste tú? La mujer se quedó desconcertada. A los 19. No entiendo a qué vienen esas preguntas. El hombre se rió. A lo que voy es que Rania ya tiene 20 y tú sigues tratándola como si fuera una niña. Déjala que tome sus propias decisiones. Luego no se perdonará a sí misma ni a ti si pierdes su felicidad. Los padres hicieron todo lo posible para que la boda de su hija fuera inolvidable para los novios y los invitados. El padrastro gastó todos los ahorros que tenía para un nuevo todoterreno. Gracias a su generosidad, se cubrieron todos los gastos de la boda. Por eso, la negativa de la madre del novio a asistir a la ceremonia fue tomada por Teo y su esposa como una ofensa personal. Parece que no tuvimos suerte con los parientes. Pero bueno, no somos orgullosos. Los superaremos. Dado que Inma se negó rotundamente a reconocer a sus nuevos parientes, el padrastro y la madre de Rania también mantuvieron las distancias. Clarice trataba de no tocar el tema delante de su hija y le decía a su marido. Lo importante es que Rania y Lucas estén bien, lo demás no importa. Pero como mostraron los recientes acontecimientos, sus esperanzas no se cumplirían. Rania no quería preocupar a sus padres antes de tiempo, así que no les informó de su llegada repentina. Conocía bien los horarios de los autobuses y retrasó su partida hasta el último momento. En el fondo de su corazón, aún albergaba la esperanza de que ocurriera un milagro y todo cambiara de repente, evitando así tener que volver a casa. Pero las agujas del reloj de la estación seguían avanzando y el milagro no llegaba. Estaba a punto de dirigirse a la taquilla para comprar un billete para el último autobús hacia Villa del Mar cuando algo suave y cálido tocó su mano. Rania miró hacia abajo, hacia la fuente de ese calor, y vio a una niña de unos cuatro años. La pequeña sonrió. ¿Cómo te llamas? Rania se sorprendió mucho, pero trató de ocultar sus emociones y respondió tranquilamente. Me llamo Rania. ¿Y tú? A mí todos me llaman Keila. Solo Samira me llama Kai. Naturalmente, la pregunta siguiente fue quién era Samira. La niña respondió. Samira es la hermana de mi papá. Ella es como mi mamá porque mi verdadera mamá se fue. Rania miró a su alrededor, tratando de encontrar a esta desconocida Samira, pero Keila gritó alegremente. Allí está mi Samira. Tenía sed y fue a buscar agua. Se acercó a ellas una mujer simpática de unos 30 años, con el pelo corto y oscuro. Miró con desconfianza primero a Rania y luego a la niña. Keila, ¿cuántas veces te he dicho que no hables con desconocidos? Rania se sintió incómoda, como si ella fuera la culpable de la falta de discernimiento de la niña. No pasa nada, solo estábamos charlando amablemente con su niña. Keila añadió de inmediato. Se llama Rania, igual que mi cuidadora del jardín de infancia. La pequeña se volvió hacia su nueva amiga. Antes iba al jardín de infancia. Había muchos niños, pero luego nos mudamos. Donde vivo ahora con mi papá no hay jardín de infancia, así que Samira viene a visitarnos para que no me aburrá. La niña quería decir algo más, pero de repente una voz femenina anunció por el altavoz que el autobús a Villa del Mar saldría en cinco minutos desde la plataforma 7. Rania corrió hacia la taquilla. Aún no he comprado el billete. Rania compró el billete rápidamente y se apresuró hacia el autobús, ya estaba llegando tarde. Al subir al autobús, buscó un asiento libre con la mirada y de repente escuchó una voz familiar. Rania, estoy aquí. Ven con nosotras. Samira me tomará en brazos y tú podrás sentarte. Rania atravesó con dificultad los pasillos llenos de maletas y bolsas entre los asientos. Samira la recibió con una sonrisa amigable. Ponte cómoda. Perdona mi curiosidad, ¿vas de visita a algún familiar? Nunca te había visto en Villa del Mar. No, no voy de visita, voy para quedarme. Soy de allí, pero estuve ausente mucho tiempo. Primero estudié, luego me casé. Samira miró atentamente a Rania. Por su tono de voz, comprendió que la joven había pasado por una tragedia personal. Le tocó la mano con suavidad. Perdona de nuevo. Veo que mis preguntas te han causado dolor sin querer. Rania intentó sonreír. No pasa nada, está bien. Nunca pensé que sería tan difícil llevar el dolor por dentro. Samira no dijo nada. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. La pequeña Keila se había acurrucado en sus brazos y dormía plácidamente. Samira la miró con ternura. ¿Qué bien es ser tan pequeña? Sin preocupaciones ni problemas. ¿Y dónde está la madre de la niña? Samira suspiró. Es una historia larga. Mi hermano ha tenido muy mala suerte en la vida. La primera vez que se quemó fue de joven, cuando se casó con una compañera de escuela. Casi inmediatamente después de la boda, se fue al ejército, pero su joven esposa no esperó su regreso. Después de eso, Jaime decidió no casarse nunca más. Toda su energía la dedicó a desarrollar su negocio y le fue bastante bien. Entonces empezó a pensar en tener una familia. A los 35 años, cualquier hombre quiere estabilidad y un hogar acogedor. Impulsado por ese deseo, mi hermano se dejó llevar por los encantos de una chica rica. Rania intentaba escuchar la historia de Samira, pero el cansancio y el estrés la vencieron y no se dio cuenta cuando se quedó dormida. No obstante, seguía escuchando todo lo que decía su nueva amiga. Es más, veía a esa chica llamada Adela, quien finalmente arruinó la vida de Jaime. Los eventos en la visión de Rania se desarrollaban rápidamente y ella misma participaba activamente en ellos. Pero justo antes del clímax, una voz familiar sonó cerca de su oído. Rania, ya hemos llegado. Despierta. Abrió los ojos y vio a Samira sonriendo. Perdón, ni siquiera me di cuenta de que me dormí y no terminé de escuchar tu historia. No pasa nada. Tendremos tiempo para charlar. Cuando te establezcas, ven a visitarnos. Pero no sé dónde vives. La casa de la familia Maduro, todos en Villa del Mar la conocen. Pregunta a cualquiera y te llevarán directamente a la puerta. Juntas bajaron del autobús y se separaron en el cruce. Rania caminaba hacia la casa de su madre, intentando recordar algo sobre los Maduro. Sin embargo, ese apellido no le decía nada. Pasar unos días en su hogar le ayudó a Rania a encontrar algo de paz interior. Lo único que complicaba su vida era la náusea matutina. Al principio no quiso contarle a su madre que estaba embarazada, pero Clarice lo descubrió al día siguiente. Rania, estás embarazada. La pregunta la tomó por sorpresa, pero sabía que no podía engañar a su madre. Mamá, ¿cómo lo supiste? Has adelgazado y tienes una palidez poco saludable en tu rostro. Además, anoche durante la cena noté que apenas comiste nada. Rania sonrió. Deberías trabajar en la policía. ¿Para qué? Estoy muy contenta con mi trabajo en la clínica. Por cierto, recientemente Sotelo se jubiló, así que podrías ocupar su lugar. Los jóvenes no quieren venir a trabajar aquí. Bueno, yo vine. Y probablemente acepte tu oferta. Aunque no estoy segura de que me contraten cuando sepan que estoy embarazada. Te contratarán. Solo una cosa no me deja tranquila. ¿Cómo pudo abandonarte sabiendo que estás embarazada? ¿O no le dijiste a tu esposo que esperabas un bebé? No, sí se lo dije. Pero mi suegra se me adelantó. Le dijo a Lucas cosas que me da vergüenza repetir. Me lo imagino. No te preocupes, querida. Mientras tu padre y yo estemos vivos, no permitiremos que nadie te haga daño. Clarice hablaba con tanta seguridad que Rania sentía fortalecida. Su padrastro también mostró comprensión ante su difícil situación. No pienses en nada malo, Rania. Tu madre y yo te ayudaremos a criar al bebé. Por estas palabras, Rania entendió que su madre le había contado todo a su esposo. Se sentía incómoda frente a Teo, ya que no era su padre biológico. Pensaba que en el fondo la juzgaba, pero no lo mostraba. Cambió de opinión cuando su padrastro le dijo. Si fuera más joven, retaría a Lucas a un duelo y lo pondría de espaldas al suelo. Ningún hombre de verdad actúa así, es un canalla. Pero no te preocupes, también obtendrá su merecido. Inesperadamente, Rania comenzó a defender a su esposo. Él no tiene la culpa, todo es culpa de Inna. Ella siempre lo puso en mi contra, llamándome campesina. Los seis meses que viví con ella me parecieron una eternidad. Y en cierto modo, es bueno que me haya tenido que ir. Teo continuó, indignado. No le gustan los campesinos. ¿Y quién es ella? Una persona educada nunca alardearía de su origen. Mira a Jaime, por ejemplo, es un hombre tan educado. Rania abrió los ojos sorprendida. ¿Y quién es ese? En ese momento, Clarice entró en la sala. Es un empresario que se ha establecido aquí. Teo, llevan ya tres años viviendo en Villa del Mar. Tal vez cuatro. Compraron un terreno y construyeron una casa allí. Rania, debes recordarlo, la construcción comenzó antes de que te fueras. Clarice miró a su hija, como queriendo estimular su memoria con la mirada. Rania hizo un esfuerzo por recordar y, de repente, recordó como a ella y a sus amigas les molestaba la alta cerca que bloqueaba el camino corto hacia el río. Exclamó con entusiasmo. Lo recordé. Nosotras, las chicas, queríamos atravesar la obra para no tener que rodear, pero un guardia nos persiguió. En resumen, recuerdo la construcción, pero nunca vi al empresario. Teo interrumpió la conversación. Clarice, ¿vas a seguir parada ahí? Pon las papas en la mesa o se enfriarán. La mujer se apresuró y puso el cuenco humeante de papas en la mesa. Rania, con tanto hablar de todo, olvidamos la cena. Vamos a comer. Clarice sirvió una porción del plato tradicional a su esposo. Teo trabaja para los maduro. La chica exclamó. ¿Así que es ese Jaime Maduro? ¿Lo conoces? No, no lo he conocido todavía, pero viajé en el autobús con su hermana Samira y con ella estaba Keila. Clarice sonrió ampliamente. Oh, esa Keila es una niña tan traviesa. Teo apoyó a su esposa. ¿No sabes cuánto? Claro, es difícil para Jaime criar a su hija solo. Si fuera un niño, sería mucho más fácil. Rania recordó la historia que Samira le contó en el autobús, de la que no entendió mucho. Miró a su madre, sabiendo que ella estaba al tanto de todos los chismes del pueblo. ¿Y qué pasó con la madre de la niña? Porque tenía una mamá. Clarice se sentó junto a su hija y miró de reojo a su esposo. A tu padre no le gustan los chismes, pero te contaré todo luego. Teo levantó las manos en señal de rendición. Dilo ya. ¿Por qué todas las mujeres son así? La anfitriona preguntó con una sonrisa. ¿Así cómo? Les encanta hablar. No se imaginan cuánta energía gastan en vano discutiendo sobre otros. Bueno, gracias por la cena. Me voy. El hombre se levantó de la mesa, dejando a madre e hija solas. Clarice se acercó más a Rania. No puedo garantizar la veracidad de todos los rumores que circulan sobre esa familia, así que te diré lo que sé con certeza. La esposa de Jaime, Adela, nunca apareció cuando se construía la casa. La gente decía que el empresario estaba casado, pero nadie había visto a la señora. En realidad, Jaime la trajo ya con la niña. Pero lo curioso es que nunca salió a pasear con el cochecito. Era una mujer mayor quien se ocupaba del bebé. Todos pensábamos que era la abuela, pero luego Telma descubrió que habían contratado a una niñera. Mamá, no es sorprendente. En las familias ricas siempre contratan niñeras. Luego empezaron a correr rumores de que Adela no era la verdadera madre, que ella no había dado a luz a la niña. Solo vino dos veces a nuestra clínica. La primera vez por un resfriado y la segunda para consultar que darle a la niña por un trastorno intestinal. ¿Y después qué pasó con Adela? Nada. Así como apareció de repente, desapareció. Y dejó a la niña con el padre. Durante dos años, la niñera se encargó de la pequeña, luego llegó la hermana. Jaime es una persona normal. Saluda a todos, no niega ayuda si se la pides. Y además ha iniciado una nueva construcción. ¿Recuerdas el antiguo edificio donde antes estaba el internado para niños sordomudos? Las ruinas en la salida del pueblo. Exactamente esas ruinas. Y nuestro empresario decidió convertirlas en un campamento para niños. Mostró el proyecto en nuestra clínica y organizó una reunión con la comunidad local. ¿Entonces Jaime está construyendo el campamento con su propio dinero? Parece que otros empresarios también han contribuido un poco, pero Jaime es el responsable de todo. Personalmente, apoyo esta iniciativa. Tenemos lugares maravillosos aquí, el bosque, el río, aire limpio. Clarice se quedó pensativa, y Rania decidió no interrumpirla. Salió al porche para disfrutar del ocaso. Detrás de ella, oyó los pasos de su madre. ¿Disfrutando de la vista? Sin volverse, la joven respondió. Mamá, creo que no hay lugar en el mundo tan hermoso como este. No te imaginas lo feliz que estoy de estar de vuelta en casa. La mujer abrazó a su hija, emocionada por su confesión. Nosotros también estamos felices, tu padre y yo. No te desesperes, aún tienes mucho por vivir, y asegúrate de cuidar bien tu embarazo. Rania se apartó rápidamente de su madre. Mamá, ¿qué dices? Ni siquiera he pensado en eso, punto. Está bien, no te enojes. Solo lo dije por si acaso. Rania no se dio cuenta de cómo pasó la semana. Recordó lo interminablemente lento que transcurría el tiempo en la casa de su suegra y agradeció mentalmente al destino por no haberse quedado allí. Disfrutaba haciendo las tareas diarias, y por la tarde, cuando Clarice regresaba del trabajo, pasaba tiempo con su madre en el jardín. Mamá, todo ha cambiado tanto aquí, hay tantas flores. Antes no te dedicabas a la jardinería. Clarice se rió. No fui yo, fue Teo quien decidió llenar todo de flores. Dijo que, en lugar de gastar dinero en ramos, plantaría rosas alrededor de la casa. ¿De verdad Teo creó toda esta belleza con sus propias manos? Todo lo hizo él. Investigó por internet qué variedades se adaptan mejor y cómo cuidarlas. La rosa es una planta muy caprichosa. Si algo no va bien, se marchitan enseguida. Mientras las mujeres discutían sobre el cuidado de las rosas, no notaron que una mujer con una niña pequeña se acercaba a la casa. Rania se sobresaltó al escuchar una vocecita clara. Rania, ¿dónde estás? Clarice, sorprendida, dijo. Parece que tenemos visitas. La mujer se enderezó con esfuerzo y se dirigió hacia la puerta del jardín. ¿Quién ha venido a vernos? Se oyó una risa infantil. Soy yo, Keila. Rania vive aquí. Estoy aquí. Ya voy. Rania se apresuró hacia la puerta, pero Clarice ya estaba guiando a las visitantes por el camino hacia la casa. Oh, no sé si invitarlas a entrar a la casa o mejor a la pérgola. Samira tranquilizó a la anfitriona. Clarice, solo será un momento. Vinimos a recordarle a Rania una promesa que parece haber olvidado. Rania hizo una cara divertida y cruzó los brazos sobre su pecho. Lo admito, lo olvidé por completo. Aquí en casa estoy tan bien que me relajé y se me pasó todo de la cabeza. Mientras los adultos intercambiaban cortesías, Keila decidió explorar la vegetación. Ella tocaba con cuidado las rosas y decía, Por favor, no te pinches, me dolerá. Samira advirtió a la niña, Keila, no toques las flores, te puedes pinchar. No, Samira, estas flores no hacen daño, prometieron no pincharse. ¿Cuándo vamos a pasear? Dijiste que íbamos a visitar a Rania y luego iríamos a pasear. Samira sonrió. Ahí está, revelando todos los secretos. Ha estado hablando de ti toda la semana. ¿Dónde está Rania? ¿Por qué no viene aquí? Le has caído bien. Keila también me gustó desde el momento en que me tocó y preguntó quién era yo. Espérenme, solo voy a lavarme las manos y nos vamos a pasear. Les mostraré mis lugares favoritos. Nosotras también tenemos nuestros lugares especiales con Keila donde nos gusta pasar el tiempo. Durante más de una hora, recorrieron pintorescos alrededores. Keila arrancaba flores silvestres con entusiasmo e intentaba atrapar grillos. Samira no quitaba ojo de su sobrina, lo que no le impedía conversar con Rania. Pronto me iré. También tengo mis propios asuntos. Estoy aquí en busca de inspiración desde hace un mes. ¿Eres artista? Algo así. Pero no pinto cuadros, diseño ropa bonita y muy cómoda. ¡Wow! Es la primera vez que veo a un diseñador de moda tan de cerca. Sabes, cuando estaba en la escuela, soñaba con que todos se vistieran elegantemente. Nuestros padres son médicos y me predijeron un futuro en medicina. Pero no cambié mi sueño. No te imaginas lo que pasó cuando mis padres y mi hermano descubrieron que les mentí. Casi dos años les mentí diciendo que estudiaba medicina. Si no es un secreto, ¿en qué trabajan tus padres? Mi mamá es psicoterapeuta, tiene su propia clínica. Y mi papá, bueno, su especialidad es un SOC para todos nuestros conocidos. Él es médico forense, trabaja con cadáveres. Rania, no lo creerás, pero mi papá adora su profesión. Dice que no se imagina haciendo otra cosa. No es sorprendente. Es su vocación. Samira, ¿te puedo hacer una pregunta no muy delicada? Samira se detuvo. Parece que puedo adivinar qué te interesa. Por aquí en Villa del Mar circulan todo tipo de rumores. Incluso hay una versión de que a Keila la secuestraron y la esconden aquí. Aún no he escuchado algo así. No conozco toda la historia. Yo vivo más con mis padres. Ellos se mudaron a Valencia. Cuando Jaime se casó con Adela, parecía que había encontrado una segunda vida. Siempre había soñado con tener hijos. Pero Adela tenía algunos problemas. Luego desapareció casi un año y regresó con Keila. En resumen, no la vi con un vientre. Ella siempre fue extraña y le pasaban cosas extrañas. Así que no me sorprendió cuando supe que se había escapado de Jaime dejándole a su hija de dos meses. ¿Tu hermano la buscó? ¿Para qué? Entiendes, Jaime no es de los que suplican. Es duro y nunca expone sus problemas en público. Definitivamente debes conocerlo. Jaime es una persona muy interesante. Viaja mucho y lee libros inteligentes. El crepúsculo se hizo rápido y las chicas corrieron de regreso a casa. Keila besó a Rania en despedida. Ven a verme, te mostraré mis muñecas. Rania prometió visitar pronto a la niña. Después del paseo, el ánimo de Rania mejoró y sintió menos dolor emocional. Los entusiasmos de los primeros días se disiparon, dejando espacio a nuevos problemas. Una trabajadora del ambulatorio que tenía planes de jubilación repentinamente cambió de opinión. Clarice amargamente se lo comunicó a su hija. Alguien claramente le ha dicho que quiero que te incorpores a ese lugar, dijo. Aunque Rania se sintió decepcionada, apoyó a su madre. Mamá, aún hay tiempo, buscaré algo por mi cuenta. No vas a encontrar nada, aquí hay muchísimo trabajo y además estás embarazada, dijo Clarice con amargura. Teo, quien hasta entonces miraba la televisión con interés, intervino en la discusión. Hija, te sugiero que vayas a ver a Jaime. Clarice no le gustó la idea. Teo, hablas como si tu Jaime fuera el emperador de la tierra. ¿Cómo podría ayudar? Él puede ayudar. Él siempre ayuda a todos. Y Rania no se negará. Pronto van a construir un campamento y necesitarán personal. ¿Cuándo será eso? Rania podría dar a luz antes de que ese campamento esté en marcha. El hombre elevó la voz. Te digo que vaya. Tal vez haya trabajo para Rania en la casa. ¿Y qué va a hacer allí? ¿Limpiar pisos? Prefiero que se quede en casa que trabajar como una sirvienta. Rania entendió que la situación se estaba calentando y rápidamente trató de tranquilizar a sus padres. Está bien, no discutan por mí. Mamá, papá tiene razón y hoy mismo iré a ver a tu Jaime. Además, Samira me invitó. Rania habló con tanta convicción que los cónyuges se quedaron en silencio. Solo Clarice suspiraba frecuentemente, mostrando su descontento. Rania no sentía ni miedo ni ansiedad cuando llamó a la puerta de la mansión de lujo. El guardia la dejó pasar de inmediato y le indicó dónde ir. El dúplex y los jardines la impresionaron enormemente. Esperaba ver un interior lujoso, pero todo estaba decorado con sencillez. Samira la guió por la planta baja, conversando por el camino. Jaime adora la comodidad y la sencillez, por eso todo aquí es funcional y sin excesos. Por cierto, él está en casa ahora. Puedo presentártelo. Rania se sintió un poco cohibida, pero ya no podía dar marcha atrás. Samira, no he venido solo de visita. Necesito cualquier tipo de trabajo que puedas ofrecerme. ¿Por qué hablas con tanta inseguridad? Es un poco incómodo. Vamos, mi hermano es de los que considera que ayudar a los necesitados es su deber principal. Siempre has sido tan amable desde la escuela, todos lo usaban. Los escalones de la escalera que conducía al segundo piso crujieron y Rania vio a un hombre bajando hacia ella. Samira, ¿qué estás diciendo? Por tu descripción, debería parecer un superhombre, bromeó. Aquí está el mismo. Jaime, permítame presentarle a mi amiga, Rania, dijo Samira. Jaime miró a su hermana con una mirada burlona. Samira, sé más sencilla. No te queda bien hacer alardes, comentó él. El hombre extendió la mano hacia la invitada. Jaime Maduro, un placer conocerla. Keila ha estado hablando de usted durante varios días. Mi hija tiene buen olfato para las personas. Nunca se equivoca en ese sentido. Rania sonrió. Sí, tienes una hija maravillosa. Gracias, pero mi intuición me dice que no has venido aquí solo para elogiar a mi hija. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estoy buscando trabajo. Realmente lo necesito. Voy a intentar ayudarte. Pero estos asuntos importantes no se resuelven en la escalera. Vamos a mi oficina. Jaime subió al segundo piso y Rania lo siguió rápidamente. Hablaron durante casi dos horas. Por primera vez en su vida, Rania se sintió cómoda y relajada estando a solas con un completo desconocido. Él la escuchó atentamente sin interrumpirla ni una vez. Cuando Rania se quedó en silencio, Jaime comentó con tristeza. Eres tan joven y ya has experimentado muchas desgracias. Te entiendo muy bien, porque también he pasado por mucho en mi vida. Sé que por aquí circulan diferentes rumores sobre mí y mi esposa fugitiva. Rania se ruborizó involuntariamente. Uno no puede llevar el peso de los problemas por mucho tiempo. Soy bastante reservada, ni siquiera mi hermana sabe todo sobre mí. Pero contigo, Jaime, me siento muy cómoda. Me abres bastante. Jaime hizo una pausa, luego eligió cuidadosamente las palabras mientras revelaba a Rania algo que no había contado a nadie más. Mi segunda esposa, Adela, tenía problemas de salud femenina y no pudo concebir. Yo realmente deseaba tener una familia completa. Gente bien informada me sugirió que este sueño podría hacerse realidad a través de la maternidad subrogada. Como médica, supongo que has oído hablar de este método. Claro, hoy en día es muy común. Decidimos probarlo nosotros mismos. Encontramos a una buena mujer, redactamos un contrato adecuado y creamos una historia creíble con mi esposa para evitar sospechas. Mis padres todavía no saben cómo sucedió todo en realidad. Al principio, mi esposa estaba muy ilusionada con ser madre. Siguió estrictamente las recomendaciones de los médicos durante medio año de espera, pero luego se desilusionó. Antes de que Kayla naciera, ella escapó. La encontré rápidamente y la devolví a casa, esperando que recapacitara. Rania preguntó cautelosamente. ¿Usted y esta cabaña la construyeron contando con que entre extraños nadie haría preguntas innecesarias? Exactamente. Comprende usted mismo lo delicado que es este asunto. Además, ya era demasiado tarde para retroceder. Nuestra madre sustituta no quería otro hijo y mi esposa decidió no convertirse en madre. Inmediatamente después del nacimiento de la niña, comenzó a beber. Varias veces la saqué de los bares y la llevé de vuelta a casa. Esto la enojaba y se escapaba de nuevo. Y luego me dijo algo que me dejó en shock. Dijo que no sentía ningún vínculo con la niña y que nunca podría amarla. Incluso sugirió entregar al niño en un orfanato. Como puedes imaginar, después de esos comentarios tuve que aislar al niño y contratar a una niñera. Pero eso no molestó a Adela en absoluto y finalmente se fue de mí. Rania admitió. Tu historia es peor que la mía. Es la primera vez que escucho sobre un caso así. Adela es una mujer fuera de lo común, le gusta sorprender. En realidad, eso fue lo que me atrajó. Pensé que con una mujer tan vibrante no me aburriría, pero resultó todo lo contrario. Pero al menos tienes una hija maravillosa. Así es. Ahora Keila es el sentido de mi vida. Pero me resulta difícil manejarlo todo solo. El negocio y las obras benéficas me consumen todo el tiempo. Incluso he reducido mi sueño a solo 5 horas para poder hacer todo. Por eso estaré encantado de recibir cualquier ayuda. Samira se irá pronto y estaba pensando en contratar a una mujer local para que cuide a Keila. Y aquí llegaste tú. ¿Te interesa mi oferta? Me interesa. Incluso podría encargarme de la limpieza de la casa para no quedarme sin hacer nada. No, eso ya sería demasiado. Para mí, lo más importante es mi hija. Rania voló a casa como si estuviera en las alas del viento. Detalló todo a sus padres, pero mantuvo en secreto la historia del nacimiento de la hija del empresario. Aunque Keila era una niña muy activa, siempre escuchaba a Rania. Por supuesto, a veces la niña hacía travesuras. Rania, no le digas nada a papá sobre mis travesuras. Él se pone muy triste cuando me porto mal. Entonces no te portes mal. Rania, lo intento, pero no puedo, porque mis manos y mis pies son desobedientes. La niña de 4 años tenía una imaginación muy rica y por las noches entretenía a Rania con historias de miedo inventadas por ella misma. Un día a Rania se le ocurrió la idea de escribir todas esas historias. Keila, voy a escribir todo lo que inventas y cuando seas grande podrás leer tus propias creaciones. Esta propuesta inspiró a la niña y esa noche anunció a su padre. Papá, Rania y yo decidimos que seré escritora. ¿Y qué más decidieron ustedes dos? La niña no respondió a esa pregunta, pero sorpresivamente cambió de tema por completo. Primero miró significativamente el abultado vientre de Rania y luego preguntó. Papá, ¿es cierto que Rania tiene un bebé en la barriguita? Rania no sabía dónde meterse de la vergüenza. Jaime apartó la mirada, pero Keila esperaba una respuesta. ¿Papá, es tan pequeñito? El hombre respondió con dificultad. Sí, por ahora es pequeñito, pero luego crecerá. ¿Papá, es mi hermanito? Esta pregunta dejó en shock tanto al padre de la niña como a Rania. Pero Keila no esperó a que se recompusieran y respondió ella misma. Por supuesto, hermanita es mejor porque puedes jugar con ella, pero al hermanito se le puede cuidar. La niña comenzó a tirar del brazo de Rania. ¿Rania, me dejarás cuidar a tu hijito? Por supuesto. A Rania no le quedó más opción que aceptar la propuesta de Keila. El nacimiento de Mateo coincidió con otro evento significativo, la apertura de un campamento infantil. Ese día Rania acababa de salir del hospital y Jaime la convenció de asistir a la inauguración. Él la llevó al edificio recién construido. A regañadientes, la joven madre se convirtió en el centro de atención. Los aldeanos la felicitaron, recordándole que ahora el empresario tenía una familia completa. Jaime escuchaba todo, pero no se inmutaba. Cuando la ceremonia terminó con fuegos artificiales, Jaime se ofreció a llevarla a casa. No te imaginas lo ansiosa que está Keila por verte. Está deseando conocer al bebé. Rania prometió que cuando el pequeño se fortaleciera un poco, visitarían. Rania, ¿no te gustaría mudarte con nosotros? Te lo ofrezco sin segundas intenciones. Simplemente sería más conveniente para ti, con todas las comodidades a mano, y a mí no me aburriría. Además, si no lo has notado, todos piensan que estamos casados. Sí, lo he notado. Rania, ¿y si logramos convertir dos desgracias en una felicidad? Este ofrecimiento no desconcertó a la joven, pues en el fondo de su corazón esperaba escuchar esas palabras. Aún no había aclarado completamente sus sentimientos, pero se sentía atraída hacia este buen hombre que la había ayudado en momentos difíciles. Los gritos de los niños resonaban tan fuerte que Rania tuvo que calmar un poco a los traviesos. Keila, Mateo, me van a dejar sorda. ¿Cómo se puede gritar así? Su hijo la miró con condescendencia. Mamá, en el fútbol todos gritan. Así se hace. Rania se volvió hacia su hija. Keila, nunca pensé que jugarías al fútbol como un niño. Mamá, yo misma nunca lo pensé. Pero es tan divertido. Además, las mujeres también juegan fútbol e incluso participan en los Juegos Olímpicos. Los futbolistas, ¿y qué pasa con la comida? No lo olvidamos, mamá, pero tenemos que esperar a papá. Prometió venir temprano hoy y dijo que íbamos todos juntos a la ciudad, al zoológico. Respondió Mateo, de cinco años. La mujer estuvo de acuerdo. Está bien, esperaremos a papá. De repente, resonó el timbre en el prado donde jugaban los niños y corrieron hacia él a toda velocidad. Papá llegó. ¡Hurra! Iremos al zoológico. Papá me lo prometió ayer. Rania sintió como algo le temblaba en el corazón. Una fuerza desconocida la impulsó a seguirla hacia la puerta. Pero cuando llegó hasta ellos, los niños volvían con caras de decepción. Kayla dijo con desilusión. Mamá, no te apresures. No es papá. Es un señor desconocido. En ese momento apareció el guardia. Rania, te están buscando allí. Cuando un presentimiento desagradable la invadió, la mujer salió y comenzó a mirar a su alrededor. Al principio, no notó el coche estacionado cerca, del cual salió un hombre con una barba moderna. Con paso seguro, se dirigió hacia ella. Así que eres tú, Rania. Ella suspiró. Lucas, ¿no me reconoces? Eso pensé. Rápido olvidaste a tu esposo. Si no lo has olvidado, llevamos cinco años divorciados. Además, fuiste tú quien inició ese proceso. No entiendo por qué has venido aquí ahora. Lucas realmente parecía poco al hombre inseguro por el cual se había casado apresuradamente muchos años atrás. Paseaba por la acera, mirándola descaradamente de pies a cabeza. ¿Te preguntas por qué vine? Sí, me gustaría resolver este enigma. Es simple, Rania. Quería ver a mi hijo. Después de todo, tengo un hijo, ¿verdad? Rania cayó, pero todo su ser se llenó de aquel odio ardiente que solo había experimentado una vez en la vida, cuando su suegra la echó de la casa. Lucas acariciaba su barba, sin apartar la mirada de ella. ¿Pensabas esconderte de mí en tu pueblo? Te he llamado y no respondiste a mis llamadas. Cambié mi número hace tiempo. Lárgate de aquí antes de que pida a seguridad que te eche de la casa. ¿Te has vuelto así de dura? No. Como siempre he sido. Ah, veo. Rápido te metiste bajo el empresario. Bien hecho, Rania, sigue así. Su exmarido se acercó casi hasta tocarla y Rania sintió el olor a alcohol que desprendía. No pude evitar hacer un comentario. ¿Estás borracho y conduciendo? ¿Por qué te preocupas tanto por mí? A ti te da igual lo que me pase. Nadie se preocupa por mí, ni siquiera mi propia madre. La vieja bruja arruinó mi vida. Ahora ella misma está sufriendo. Pero tú no eres mejor que mi madre. Todas ustedes las mujeres son iguales. Solo piensan en el dinero. Lucas, ¿viniste aquí para insultarme? Mejor lárgate o te meterás en problemas. Mi marido llegará pronto. O, incluso tienes marido. Mientras tanto, yo sigo soltero. Vine aquí para ver a mi hijo. Quiero hablar con mi heredero. ¿Ese niño que estaba asomándose es mi hijo? Llámalo aquí. Los ojos de Rania se oscurecieron al instante. Recordó a su padre siempre ebrio y sus puños, que aterrorizaban. Recordó cómo su madre se maquillaba con una gruesa capa de polvo para ocultar los moratones. En su interior se desató una tormenta tan intensa que agarró a Lucas por el cuello de la camisa y susurró. No es tu hijo. Te negaste a aceptar a tu propio hijo, así que decidí interrumpir el embarazo. Lucas se desmoronó al instante. Pensé, me dijeron que, que habías tenido un niño. Te lo digo de nuevo, no es tu hijo. Olvídate de venir aquí. Bajando la cabeza, el hombre caminó de regreso a su coche. Rania esperó hasta que el vehículo dobló la esquina antes de regresar a casa. Los niños notaron de inmediato que estaba de mal humor y la acosaron con preguntas. Mamá, ¿qué quería ese señor? Te dijo algo y por eso estás triste. Mateo también mostró atención a su madre. Mamá, deberías haberme llamado. Yo no habría noqueado a ese señor. Papá me enseñó algunos trucos. Rania no explicó a los niños la razón de su súbita tristeza. Pero después de la visita de Lucas, estuvo todo el día luchando con la ansiedad. Los miedos de la infancia regresaron a ella, alimentados por una imaginación que pintaba imágenes espeluznantes. Apenas esperó a que llegara su esposo y le contó todo. Jaime, lo conozco. Es como su madre, le gusta causar problemas en secreto. El hombre abrazó a su esposa y trató de calmarla como a un niño. ¿Estás imaginando tus miedos? Él no volverá aquí. Pediré a seguridad que no le permita acercarse a nuestra casa. Y dijiste lo correcto. Que pierda toda esperanza. Jaime, tengo miedo de perderlo todo. Solo he conocido la verdadera felicidad contigo. Y ahora siento que esa felicidad se desvanece como el agua de lluvia, sosteniéndose solo en la punta de mis dedos. La mujer se acurrucó en el pecho de su esposo y rompió a llorar. Jaime, tengo miedo de no poder retenerlo. Él le acariciaba el cabello y le susurraba suavemente. No temas nada. Estoy contigo y juntos podemos enfrentar cualquier dificultad. Ya hemos pasado por muchas pruebas juntos. Las palabras del hombre tranquilizaron a Raña. Sin embargo, durante varias semanas más, temió salir a la calle y se sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre. Pasaron seis meses desde la visita de Lucas. Clarice rara vez llamaba a su hija, ya que en el pueblo no había mucha necesidad de teléfonos móviles. Podían transmitir mensajes en minutos, yendo de un extremo al otro personalmente. Por lo tanto, Raña se sorprendió mucho cuando sonó su móvil y vio el número de su madre en la pantalla. Clarice estaba extremadamente preocupada. Raña, ¿no sabes nada todavía? ¿Qué deberías saber? ¿No has visto las noticias hoy? Un incidente grave. No, nunca veo ese tipo de programas. ¿Puedes decirme qué pasó? Lucas. Parece que tuvo un accidente. Reconocí su coche y las placas coinciden. Lo que más impresionó a Raña no fue tanto la desgracia del exmarido, sino el hecho de que su madre conocía detalles tan específicos. ¿Mamá, él también te visitó? Sí, hija. Preguntó dónde vives. Estaba muy ansioso por ver a su hijo. Entonces, ¿le diste nuestra dirección exacta? Sí. Perdóname, pensé que, después de todo, era el padre. Está bien, mamá, no te preocupes. Mejor dime, ¿qué decían en la televisión? Nada bueno. Dijeron que el conductor del automóvil estaba ebrio y chocó contra un camión. En pocas palabras, fue Lucas, el culpable del accidente. Del coche no quedó nada. Parece que está vivo, pero ya sabes cómo terminan esos accidentes. Lucas no sobrevivió al accidente. Sobre esto, Raña fue informada por su antigua amiga y colega, Sabela. Después del accidente, Lucas fue llevado al mismo hospital donde Raña había trabajado en los primeros años después de la universidad. La noticia de la muerte de su exmarido sacudió profundamente a Raña, lamentando no haber permitido que él hablara con Mateo en aquel entonces, pero sobre todo lamentó haber engañado a Lucas. ¿Por qué lo hice? De todos modos, ya no se podía cambiar nada. Tal vez si hubiera visto a su hijo, habría encontrado una razón para vivir y no habría tenido el accidente. Durante varios días, Raña se reprochó a sí misma, pero finalmente no pudo soportarlo y le contó a Jaime sobre el accidente. A él también le afectó profundamente la noticia. Raña, lamentablemente, ya no podemos cambiar ni corregir nada, pero te aconsejaría que visites a la madre de tu exmarido en esta situación. Creo que sería un gesto noble de tu parte. Y llévate a Mateo contigo también. Después del funeral de Inma, Raña se sintió mal durante varios días. No tenía fuerzas ni para levantarse y prepararse algo de comer. Su orgullo le impedía pedir ayuda a los vecinos y sus relaciones no eran lo suficientemente cercanas como para recurrir a ellos. Cautar tampoco había aparecido en mucho tiempo. Sus esperanzas de envejecer juntos se habían desvanecido. Y todo esto lo había estropeado Lucas. Lucas. Tomó el retrato de su hijo enmarcado de la mesa de centro y lloró. Lucas, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué no quisiste vivir con Raña y tampoco encontraste entendimiento con la hija de Cautar? Y casi terminas en la cárcel también. Lucas no trabajó mucho tiempo en la empresa de Cautar. Cautar lo recibió como a un hijo propio, pero él en lugar de estar agradecido, traicionó su generosidad. Lo atraparon en fraudes financieros, pero Cautar tuvo piedad de él y no llevó el caso a juicio. Agradece a tu madre. Si no fuera por mi relación con ella, habrías terminado en prisión. Lucas, nunca pensé que fueras tan miserable. Lucas intentó regresar a su antiguo trabajo, pero el lugar de Cautar ya estaba ocupado por un joven gerente. Realizaron las averiguaciones correspondientes y rechazaron a Lucas. No, chico, no necesitamos trabajadores como tú. Lucas pasó varios meses buscando trabajo, pero no encontró nada adecuado. Finalmente, por necesidad de dinero, aceptó un trabajo en un almacén. Allí fue bien recibido por otros fracasados que ahogaban sus penas en alcohol. En resumen, Lucas cayó en picada muy rápidamente. De su vida pasada solo quedaron recuerdos. Inma acarició la foto con la mano. Lucas, yo también moriré pronto. ¿Por qué debería seguir viviendo? ¿Para qué? Incluso Cautar se ha apartado de mí. Suena el timbre y la mujer se estremece por completo. Apoyándose en su bastón, camina lentamente hacia la puerta mientras grita. Espera, ya voy, ahora abro. Mis piernas apenas me obedecen. Toma mucho tiempo abrir los cerrojos, rogando para que su visitante no se vaya. Cuando la puerta se abre, exclama. Rania, eres tú. Sí, Inma, soy yo. ¿Puedo entrar? Inma se aparta. Pasa, Rania, perdona el desorden, pero he estado muy enferma desde el funeral de Lucas. Las lágrimas brotan sin permiso de los ojos de la mujer y en ese momento Mateo, que observaba todo, se acercó a su madre, abrazándola con fuerza. Mamá, ¿quién es esta señora y por qué está llorando? Le pasó algo malo. El impacto fue tan fuerte que Inma dejó de sollozar. Miró fijamente al niño durante mucho rato y luego susurró suavemente. ¿Qué parecido tiene con Lucas? Rania, perdóname, vieja tonta. Nunca me perdonaré por lo que te hice entonces. Fui yo, yo soy la culpable de todo. Yo fui quien te tendió una trampa frente a Lucas. Rania abrazó vacilante a su ex-suegra. Lo sé todo, pero te perdoné hace mucho tiempo. Supongo que así tenía que ser, que todo esto nos pasara. También soy culpable ante Lucas. Le negué que viera a su hijo. Incluso le dije que Mateo no era su hijo. Así que estamos en paz, por así decirlo. Inma se llevó la mano a los labios. Entonces, ¿Lucas nunca vio a su hijo? No, pero usted podrá ver a su nieto. Mateo y yo la visitaremos, y usted nos llamará. Inma rompió a llorar. Querida Rania, gracias a ti. El Señor te envió a mí para salvar mi alma. Mateo miraba asustado a su madre y a esta anciana desconocida. Le daba mucha pena verla así, así que decidió mostrar su amabilidad también. Se acercó a Inma y le acarició suavemente la mano. Señora, por favor, no llore. Si quiere, le traeré un gatito o un cachorro. Inma se secó las lágrimas y sonrió. Definitivamente tráelo, y ven tú mismo también, nieto. Gracias. 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 Gracias.